Tres casas afectadas por esta explosión de la acumulación de gas y tres lesionados, solo fueron por policontundidos son pacientes de color verde, o sea no pasó más No son lesiones de consideración No, no son, no fue necesario el traslado Fueron atendidos aquí en el lugar Sí, fueron atendidos aquí en el lugar una persona adulta, caballero y dos señoritas En este caso se va a derribar este local se ve que tiene daño en toda la estructura, ¿verdad? De hecho, el techo era de lámina por el cual no dañó la estructura de los muros pero sí se va a hacer un retiro de todo el escombro y se va a tener que quedar inmovilizado por un tiempo ¿Contaba con todos los documentos en orden este local, ese establecimiento? Sabemos que es nuevo, no tiene mucho que lo abrieron yo creo que estará en proceso de algunos documentos ¿Hubo daños en edificios aledaños? Sí, solo son ventanales y dos calentadores solares